Es tiempo de empezar, mírame aquí estoy, dispuesto a vibrar Tú también puedes dar, un poco de ti, únete a cantar y seremos más No lo dudes, ya lo verás, si te animas, ven y no te arrepentirás Súmate también y comparte nuestra canción, sentirás que no hay nada como cantar Nada, 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 como cantar Hoy será el día de, pruébate con fe, que serás Gardel Ven, cantemos un rock, música de ayer, música de hoy Y seremos más, no lo dudes, ya lo verás, si te animas, ven y no te arrepentirás Sentirás sumarte también y comparte nuestra canción, sentirás que no hay nada como cantar Nada, 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 como cantar Nada, 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 como cantar Y seremos más, no lo dudes, ya lo verás, si te animas, ven y no te arrepentirás Súmate también y comparte nuestra canción, sentirás que no hay nada como cantar Nada, 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 como cantar Nada, 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 como cantar Nada, 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 como cantar Nada como cantar, nada como cantar